Música Que lindo, y empezamos con imágenes de Capiz del Monte Ellos son de Capiz del Monte que vienen a promocionar eventos Son integrantes de Rotary Club, lo presentamos a Luciana Y al señor presidente Roberto Arculi, como les va, bienvenidos Que tal, como andas Sergi, muchas gracias por el espacio Bueno, un gusto tenerlos nuevamente, luego de algún tiempo Se viene la segunda campaña de donación de sangre Y justamente lo vamos a dejar que el señor presidente nos explique E informe a la comunidad, sobre todo de Capiz, ¿no? Sí, sí, perfecto Sí, el sábado 13 de abril vamos a empezar, vamos a hacer La segunda campaña de donación de sangre Es una campaña muy interesante realmente Porque no solamente hacemos una obra de bien para la gente que necesite sangre Sino que también hay un enganche para que la gente pueda Se prenda en este tipo de cosas Porque hay un beneficio personal para la gente Que me gustaría que lo explique Luciana después Porque es muy importante eso Y en la primera campaña la hicimos el año pasado para el mes de octubre Que fue bastante muy buena realmente Más de 40 personas donantes Y este año andamos por ahí pero faltan algunas personas Que por eso estamos haciendo la campaña Informándole a la gente que hay mucha gente que no está enterada Y de todos los beneficios realmente para la persona Y para los grupos familiares de los donantes Bueno, me gustaría que Luciana, que es integrante y la secretaria administrativa de la entidad Sí, así es Bueno, vamos a dejar que nos cuente un poquito más Cómo fue ese balance de la primera edición del año pasado, Luciana Y contame justamente estos beneficios Por qué uno quiere o puede donar sangre, ¿no? Bueno, Sergio, te cuento El año pasado fue fantástica la campaña Esto es un convenio que tiene nuestro club Con el Banco de Sangre de la provincia de Córdoba Ellos mandan los profesionales el día que está pactado Un médico y los extraccionistas La verdad que es fantástica la disposición que tienen Porque traen todos, absolutamente todos los elementos Y las medidas de bioseguridad individual Así que bueno, esto me gustaría decirle a la gente Que se queden 100% tranquilos y seguros Que esto es totalmente profesional El año pasado fue fantástico Pasamos los 40 donantes Estaban muy contentos Ellos sí volvemos a repetir ahora Este próximo, el siguiente, digamos, sábado 13 de abril ¿En dónde se hace...? Lo hacemos en la sala de cultura Pero la entrada es por el cine de Capilla del Monete Por el cine Enrique Muño Es de 9 a 12 y es con turno previo Ahí ustedes van a poder ver el número en pantalla Para comunicarse Te cuento los beneficios Primero que, si vos investigas un poquito Los beneficios para tu propia salud al donar Son fantásticos porque tenés toda una renovación de sangre Es lo que se dice Habría que preguntar, pero es lo que se dice Yo estoy donando cada dos meses, tres meses Claro, y me siento bien Me siento bárbaro Ese es el beneficio, digamos, para tu salud Por supuesto, como decía Roberto Es un acto solidario muy grande Porque como dice el eslogan La sangre no la compras, ni la vendés, ni la fabricás O sea, la sangre te la da otro ser humano Y uno a veces no piensa que la necesita hasta que la necesita Así es Y estás dependiendo de que otro ser humano haya tenido la voluntad de ir a donar Así es Que es lo que estamos pidiendo ahora Y lo que comentaba Roberto del seguro Es que el banco de sangre de la provincia de Córdoba Lo que le da al donante Es un seguro por un año Que le dicen seguro de sangre Para él mismo y para su grupo íntimo familiar Te asegura que durante un año En el caso de vos o tu familia necesitar Vas a tener donantes disponibles Y algo, si me permitís agregar, Sergio Es que quiero que la gente tome conciencia de esto De que no hay que salir corriendo Viste que cuando hay un accidente, una operación Hay que ir corriendo a Córdoba Que necesitas tres donantes, cuatro donantes Que tenés que pagar el... Bueno, esto no Esto lo tenemos en nuestra localidad A disposición en un lugar céntrico, fantástico Como es el cine Es simplemente anotarse Tener buen estado de salud Tener entre 18 y 65 años Y pesar más de 50 kilos Pero cuando la gente nos escriba ahí al número Ya nuestra compañera Eliana Que fue la que trajo el proyecto al club Ella les va a dar las indicaciones Pero la verdad es muy bueno Bueno, qué más queda comentarnos Con relaciones de temas, Roberto Incentivar por el objetivo Hay un límite A ver, usted dice 40 personas Está bien, pero 60 estaría bueno Llegaría a una jornada de trabajo, ¿no? Sí, es de 9 a 12 Claro El tema es que ellos por lo menos Te piden lo mínimo 40 De 40 a 50 De 40 a 50 De 40 a 50 Más o menos Y siempre es bueno que haya O haya alguno de más Porque Banco de suplente Porque siempre hay alguno que O no consideró O está en un momento O una operación cercana No está en condiciones físicas para dar Entonces, bueno Hasta por ahí le sirve Que no sabía que tenía tal cosa Que podía y no podía Así es Y ya tiene un control Ahí va el médico Están los extraccionistas Hay un grupo de gente Y en esta vez creo que viene Hasta el jefe de Julio De Julio Que es el jefe Del Del banco de sangre De acuerdo Perfecto Bueno, está el teléfono entonces Para que se comunique Con Iara Con Eliana Con Eliana Ese es el número de Eliana Bien, personal Bueno ¿Cómo anda Roberto Arcuri Ya en el segundo año De De su Último periodo? Claro Porque usted ha dado Otra oportunidad Esta es el cuarto La cuarta presidencia La cuarta presidencia Es un histórico Esperemos Esperemos que sea la última No, ya Ya estamos cumpliendo Nos queda Sabemos que la presidencia Del Rotary Dura Un año Del primero de julio Al treinta de junio Así que Bueno El año pasado Primero Primero de julio Ya asumimos la presidencia En un año Bastante complicado Sí señor Porque no podíamos Eso dice ¿No? Así dice No hay plata La mala ley Algunos dicen No hay plata Después lo dije El problema es que ya veníamos Sin plata de antes Con una plata media Fructuante El tema es que No pudimos hacer Las cosas Costumbradas nuestras El famoso bono Con las instituciones Porque a pesar Los premios Estaban Pero no teníamos No podíamos Determinar un monto Del premio Del bono Porque se nos complicaba Realmente Para poder Decir Terminamos Y reponemos Para el próximo año Sí, sí Bueno Perdón Roberto se refiere A ese bono Tan famoso El bono solidario El bono solidario Que se beneficia No solamente Rotter Sino un montón De instituciones Así es De Capilla Y de la zona Así es Sí, sí Acá Hasta en la cumbre Hemos vendido En el San Pablo En el Lourdes En el Lourdes En los Cocos En el 343 De los Cocos En San Esteban Y en Capilla En todas las escuelas Bomberos Estas son las instituciones Intermedias Realmente Bueno Este año Vamos Estamos organizando Algo más pequeño Bien Donde vamos a A sacar A sortear Un De un televisor 43 pulgadas Como primer premio Algo más chico El segundo premio Va a ser una tablet De 10 pulgadas Y El tercer premio Una Una donación De un socio No sé si ustedes Lo conocen Ah, un premio Y sorpresa Un premio Y sorpresa No, es una Es un cuchillo Hecho por Nelson Becelotti Ah, un artesano De artesanal Un cuchillo artesanal Con su vaina Con Un auténtico Bercelotti Como decimos nosotros Ah, qué bueno Qué bueno Qué bueno Es un premio Sí, sí, es un hermoso Hay fecha Para la rifa La idea es que sea El 31 El viernes 31 de mayo 31 de mayo Fin de mayo Bien Así que tenemos Casi dos meses Vamos a hacer un bono De dos mil pesos Y el televisor Bueno El primer premio Es muy interesante Bien ¿Y cuántos Premios Tienen el objetivo De sortear A ver Mil números No, no 500 500 500 Y la idea Es que Como el bono solidario Siguiendo la misma tradición Este bono sale sí o sí Se va a sortear ante escribano Entonces directamente Van a entrar en la Van a entrar en En la rueda En el bolillero Y si no está Según la sortear Los bonos vendidos Van a Solamente Entiendo No No los no vendidos Entonces Los bonos salen sí o sí Perfecto Con el número de teléfono Así que apenas sale el número Se le avisa al ganador ¿En unos días ya va a estar a la venta? O ya está Sí, no La semana que viene Va a estar a la venta Es un adelanto Que me estaba diciendo El señor presidente Sí ¿Algo Luciana te queda Para contarnos Para así Decir Y para ir cerrando la nota? Para cerrar Pedirles la colaboración Que piensen realmente En el prójimo Que sepan que Esto hoy ayuda a otro Pero en un punto También los puede ayudar A ustedes en determinado momento En caso de necesitarnos Y que se comuniquen Con el número Que ahí van a tener Todos los datos Para poder donar Y que los esperamos Hay muchas mujeres Que se han sumado En los últimos tiempos Al Rotary, ¿no? Sí Bien Gracias, adiós Muy importante Nos empuja Un detalle de color Sobre la donación Es que como club Nosotros le damos el break A la gente que viene a donar Puedo ir todo de acá Puedes ir Se puede tomar un cafecito Comer alguna cosita rica Cuando termina la donación Claro Es falta Porque queda medio debilucho Ahí Sí Ahí nomás Hay que darle Incentivo de una Medi Luna Bueno, gracias por venir No, por favor Muchísimas gracias Seguimos De la siguiente manera Acompañado por productores Agropecuarios Y referentes del sector ruralista El gobernador Martín Yallora Habilitó un tramo De la pavimentación De la ruta provincial Número 10 Que une las perdices Y punta del agua Al mismo tiempo El gobernador Firmó convenios Por obras Para general de ESA Las perdices Y punta del agua Por más de 650 millones De pesos En Córdoba A pesar de la crisis Seguimos haciendo Gobierno de Córdoba Compre en la Cumbre Cada 15 días Sorteamos Dos órdenes de compra De 5000 pesos Cada uno Hace tu compra En los comercios Adheridos Llená el cupón Y ya estás participando Hoy más que nunca Comprando en la Cumbre Ganamos todos Centro Comercial La Cumbre Minimercado del Centro Encontrás La mejor calidad En carnes Frutas Verduras Pan Y fiambres Excelentes precios Ofertas diarias Vení Visitanos Te vamos a sorprender En López y Planes 256 La Cumbre Muebles Colchones Bicicletas Artículos de camping Jardín Calefacción Artículos para bebé Y todo lo que precisás Para tu hogar Los mejores precios De contado Planes de pago Para tu mejor comodidad Y todas las tarjetas De crédito Electrónica Caposo En sus dos direcciones Tazano 24 Y Tazano 33 Teléfono 03548 452839 Hablemos de vinos En Eulalia Te ofrecemos Una excelente selección De etiquetas Para que descubras El verdadero mundo Del vino Somos una vinoteca Apasionada Que rescata La calidad Y el espíritu De los mejores Viñedos de Argentina Nuestro equipo Está siempre dispuesto Para escucharte Y asesorarte En tu necesidad Encontranos En Sarmiento 39 La Cumbre Con más de 20 años De trayectoria Brindando prestaciones Médicas integrales Y una extensa red De servicios Y centros propios En todo el país Sano Salud Llega para facilitar El acceso De las personas Al cuidado De su salud Incluso En zonas remotas De la Argentina Ofrecemos cobertura A costo cero Y planes superadores A un precio Muy conveniente Y con la experiencia En salud Que nos caracteriza En todo el país Asociate por WhatsApp Al 11 2773 9670 O llamando Al 0810 345 0622 También podés Visitarnos En nuestra web Sanosalud Punto com Punto ar Gracias por ver el video.